Hola, soy Barín Güellón, de Curiosa Biología. ¿Qué significa que algo esté genéticamente modificado? Esto es un tomate. Es una fruta del género Solanum, la especie Solanum licopersicum. Este tomate no es natural. Hace 500 años esto no existía. Este tomate ha sido manipulado genéticamente, pero no es un tomate transgénico. No es transgénico porque no tiene genes de otra especie que nosotros le hayamos introducido. No, es un tomate que hemos seleccionado, hemos hecho una selección artificial, hemos modificado la evolución natural de esta planta para que nos dé este fruto. Esto es un tomate kumato. Ambos tomates son completamente artificiales. Ninguno de estos tomates es natural. Tampoco es natural este tomate. Esto es un tomate raf. Tampoco es natural. En realidad tenemos una enorme variedad de tomates distintos en el mercado. Esto es un tomate empera. Este tomate tampoco es natural. Este tomate también lo hemos inventado nosotros. Lo ha inventado el ser humano. No es un tomate natural. Esto es un tomate en corazón. Es enorme. Pesa casi 400 gramos. Este tomate tampoco es natural. Esto es un tomate cherry. Es el tomate más pequeño que encontramos en el mercado. Tampoco es natural. También es un invento del ser humano. Ha sido modificado genéticamente. Ninguno de los tomates que os estoy enseñando es transgénico. Sin embargo, sigue siendo un tomate genéticamente modificado. Lo hemos modificado respecto a la variedad original. Su genoma ha cambiado. Esto es un cherry y esto es un corazón. Fijaos en la diferencia de tamaño. Esto es un cherry pera. Igual que el cherry es una variedad pequeña del tomate bola, el cherry pera es una variedad pequeña del tomate pera. Y también tenemos el cherry kumato. Este tomate no lo encuentras en la naturaleza. Ninguno de los tomates que os he enseñado lo encontráis en la naturaleza. El tomate natural tiene un aspecto similar a esto. Mide aproximadamente un centímetro. Es una pequeña valla de color rojo. Es más pequeño que el tomate cherry. Bastante más pequeño que el tomate cherry. Esto no es un tomate natural. No he sido capaz de encontrar tomate natural. Pero es lo más parecido que puedes encontrar a un tomate natural en cuanto a forma y aspecto. Una pequeña bola roja. Una pequeña valla de color rojo. Que además es tóxica. Tiene un alto contenido en solanina. Aquí abajo en la descripción os daré un artículo de la gran bioamara a la cual dedico este vídeo. En el cual podéis encontrar más información sobre la solanina. Tiene un alto contenido en solanina que es un alcaloide tóxico. No se puede comer. El tomate original era una planta ornamental. No era para el consumo. Después empezó a consumir cuando empezaron a aparecer variedades un poco más grandes y menos tóxicas. Y según se fueron seleccionando tomates con menor toxicidad empezaron a aparecer este tipo de variedades de tomates. Algunas de ellas muy modernas como el kumato cherry que no tiene más de 20 años. Otras más antiguas. El bola o el raf son variedades más antiguas de tomate. Pero ninguna de ellas aparecía hace 500 años. Todos estos tomates los hemos diseñado el ser humano de una forma o de otra. Los podemos diseñar de una forma muy lenta que es la selección artificial. Tienen que pasar generaciones hasta que conseguimos el efecto deseado. O podemos modificarlas de una forma rápida y drástica bombardeando con radiactividad unas cuantas semillas y obteniendo los frutos que salgan y mirando a ver cuál nos interesa. Podemos también hacerlo de una forma mucho más rápida y además mucho más precisa y segura que es la transgénesis. Los organismos transgénicos no son más que organismos a los cuales les hemos introducido un gen que nos interesa que la planta tenga. Mejorando así la planta de algún modo. De este modo, por ejemplo, se consigue un tomate púrpura que resulta tener propiedades anticancerígenas. Lo cual, por cierto, desmonta otro mito de los transgénicos. Los transgénicos no producen cáncer. En la descripción encontraréis más información sobre el tomate púrpura y su potencial efecto anticancerígeno. Nada de lo que comes, a excepción de cuatro cositas, es natural. Lo único que comes que sea realmente natural es la pesca de alta mar, la caza, las setas silvestres y los frutos silvestres. Todo lo demás, todo lo que venga de una granja, de una piscifactoría, de un cultivo de cualquier tipo, está modificado genéticamente. Aunque solo haya sido mediante la selección, su genoma ha cambiado. Si os ha gustado, le dais a like. Y si os gusta mucho, os suscribís. Hasta la próxima.